Bienvenidos a nuestro Emprended Show BCI. Hoy hablamos de financiamiento inteligente. ¿Cuál es la mejor metodología para financiar tu negocio y en qué etapa? Eso es lo que vamos a tratar de responder en nuestro capítulo. Recuerda que transmitimos todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Nos buscas como Banco BCI, también por las pantallas de 3CC y en nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este Emprended Show BCI. Para todos los que aún no se atreven si emprender o no, el consejo es atrévanse. Bueno, y a todos los emprendedores los quiero invitar a que si tienen alguna solución en torno a fintech o a Banco o que pueda ayudar a los clientes del Banco, tenemos un sitio en bcilabs.cl donde pueden subir su presentación y nosotros nos comprometemos a recibirlo, darle feedback y eventualmente conectarlos con la persona idónea del Banco. Invito a los emprendedores a acercarse a las grandes empresas. Estas necesitan de ustedes y pueden ser una buena fuente de financiamiento y un buen alado estratégico. Bienvenidos a Emprended Show BCI. Y como todos los meses tenemos un capítulo dedicado a este tema que es tan importante, el financiamiento inteligente, no solo para los emprendedores, sino también para conocer qué acciones pueden hacer las grandes empresas para promover la innovación a través precisamente de alianzas o sinergias con los emprendimientos o las startups. Vamos a andar en este tema con Edgardo Ochoa, líder de BCI Labs. ¿Cómo estás? Hola, Elena. Bienvenido. Ya vamos a contar un poquito más qué es BCI Labs para la gente que no lo conoce. Y también estamos con José Catalán, que es gerente de innovación de Maciza. ¿Cómo estás? Muy bien. Maciza es el principal productor de tableros de madera de Latinoamérica. Fuimos. En los últimos dos años tuvimos una serie de movimientos ahí estratégicos. Ya. Hay otros competidores más grandes, pero... Pero están por ahí posicionados. Partamos por BCI Labs. Cuéntanos un poquito cuál es el quehacer de esta área del banco. Sí, bueno, BCI Labs partió hace un buen rato. ¿Hace cuánto tiempo? Lo que pasa es que yo llevo harto tiempo en el banco en innovación. Entonces me ha tocado estar en distintos ciclos y proyectos. Y BCI Labs nace aproximadamente hace tres años cuando el banco se embarca en este tema de transformación digital y visualiza que hay una oportunidad muy grande de conectar el banco con el ecosistema. Sobre todo con lo que estaba pasando en el ecosistema fintech de startups y fondos financieros que estaban emergiendo en Chile y en la región. Y ahí el banco vio la oportunidad de poder, más que competir con estas fintech, poder colaborar. Y ahí fue cuando armamos BCI Labs con este modelo de laboratorio aceleradora. Que en el fondo era abrirle las puertas a estas empresas para poder conocerlas y ver dónde podíamos tener algún nivel de sinergia. Perfecto. Esa fue la genesis. Y eso, ahí la colaboración es uno de los puntos fundamentales para empezar a pensar en esta sinergia y en poder valorizar los procesos innovadores que pueden traer startups o en este caso las fintech. En el caso de Maciza, cuéntame un poquito qué es lo que hacen desde el área de innovación. Bueno, nosotros estamos desde el 2010 bajo el esquema de Maciza Lab y con esa marca hemos impulsado diferentes estrategias de innovación. Una de ellas ha sido la inversión en startups. Efectivamente invertimos dinero desde nuestra caja para tomar posición en estas empresas. ¿Se quedan con un porcentaje de las empresas? Sí. Ya. Con diferentes instrumentos evidentemente financieros que hoy en día se utilizan. Y también desarrollamos, también las hacemos de aceleradora corporativa. Es decir, dentro de nuestro programa ayudamos a estas startups a desarrollarse comercialmente y a integrarse también, lo que es muy importante, con el negocio de Maciza de alguna manera. Ya, o sea, también lo integran tal como lo hacen en BCI Labs. Sí, por supuesto. Y de qué manera también esa relación más allá del dinero empieza a hacerse carne, un poco como dentro de la cultura corporativa también. ¿Cómo es ese proceso? Eso es súper importante porque nosotros empezamos a hacer este programa y era muy enfocado en el proceso. En el fondo en entregar un financiamiento para hacer una prueba, obtener datos para ver si la prueba era exitosa o no, ver si tenía atracción por el lado de nuestros clientes. Pero más importante que eso nos dimos cuenta que había un tema de fit cultural con el equipo startup que era importante tener antes de embarcarse en una relación que en el fondo son relaciones de más largo plazo. Así lo vemos nosotros. Entonces nosotros en nuestro proceso incluimos una parte que implica encerrarnos dos días completos con el equipo emprendedor y con equipos internos del banco para ver dónde hay oportunidades de innovación y también de alguna forma testear tempranamente si tenemos ese fit cultural. O sea, si podemos trabajar en largo plazo con esa empresa. ¿Y en dos días se puede más o menos obtener algún dato así que sean como claves? Yo creo que hay indicios, sí. O sea, claro, obviamente en dos días nos alcanza a ver muchas cosas, pero tú sí notas si ese equipo va a tener la posibilidad de avanzar en el banco o no, si hace sentido seguir o no. En tu caso, José, cuéntame un poco cómo se vive ese proceso. Mira, es lo más importante para nosotros la integración en términos de buscar sinergías, así como a través de reuniones con ejecutivos claves, pero entendemos que es una relación de largo plazo. Entonces vamos de alguna manera madurando. A veces los emprendedores no tienen las soluciones súper refinadas como la espera una gran corporación. Entonces se genera más bien un co-desarrollo de ciertos sistemas o productos o lo que vaya uno a integrar. Y por otro lado también hay un tema de escalabilidad comercial que una gran empresa le puede dar a una empresa pequeña. Entonces la puedo poner en contacto con clientes o con parte de la cadena de valor, etcétera, que pueden ayudarles a ellos a crecer más rápido. Y eso para nosotros es muy importante hacerlo porque de alguna manera justifica el lado financiero de la inversión. Oye, Edgardo, ¿y ustedes tienen, bueno, podemos decir como el ejemplo que es como el niño símbolo, que es macho, ¿no? O se te ocurre otro ejemplo mejor. Sí, macho más de la línea de intraprendimiento. Es una startup que el banco formó. Claro. Lo que hacemos nosotros de cara a ecosistema es relación con startups como, por ejemplo, GoPlaceit. Ah, claro. Que es una startup que han estado acá en el programa. Que han estado acá, portal inmobiliario. Es un portal inmobiliario que permite a la gente tener herramientas para buscar su casa. Sí, no tal, uno busca como por barrio, por el barrio donde te gustaría vivir. Claro, es muy buena solución y es algo, era un complemento perfecto a lo que podíamos hacer en conjunto. Oye, esto es la forma de trabajar, pero finalmente, ¿qué es lo que falta para, según ustedes, y trabajando desde áreas que obviamente fomentan la innovación y también este, podemos decir, match entre la gran empresa, ¿no es cierto?, y los que están haciendo innovación en las startups. ¿Qué es lo que falta en cuanto a financiamiento privado? Yo creo que hay una cosa que es transversal como país, que tiene que ver con mirada de largo plazo. Que es mirar en el fondo retornos, no a un horizonte de un año, dos años, tres años, sino que diez años. Eso es algo que no es tan común en Chile, tener esa mirada, de esperar retornos a ese plazo. Yo creo que falta un poco culturalmente en grandes empresas tener esa otra ficha. No solo estar enfocado en el corto, sino pensar en el largo plazo. ¿Cuál va a ser la próxima disrupción? Donde el modelo de hacer eso es totalmente distinto al de corto plazo. Claro, hay que poner capital de riesgo. Claro. ¿Y en tu caso, José, qué piensas tú? Yo creo que los instrumentos de capital de riesgo en Chile todavía son limitados. Y lo que falta es que las empresas generen financiamiento. Es decir, lo que se conoce como el Corporate Venture Capital todavía, el tamaño de ese mercado es muy chico. Si a eso le sumamos que el mercado de Venture Capital todavía es chico, el llamado a las grandes empresas justamente en que pongan tickets en este mercado y aumente la oferta disponible de financiamiento para los emprendedores desde las empresas. Eso es fundamental. No hay otra fuente de financiamiento que vaya a aumentar el tamaño. Ya Corfo hizo la pega, hay ciertos fondos. Los privados podrían poner más fondos de riesgo, pero finalmente la empresa es la que podría ser el gran catalizador del movimiento económico. Absolutamente, sí. Hay private equity, hay otros mecanismos, digamos, pero falta que la empresa genere mecanismos de inversión en capital de riesgo en startups. Oye, se nos acabó el tiempo. Edgardo, José, muchas gracias por venir y por hablar de este tema tan interesante. Los dejamos desde ya invitados a otro capítulo de Emprendeyshock. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos con nuestro EmprendeTip. ¿Sabías que la forma de financiamiento más común es la bancaria? Pero aún así, gran parte de personas, incluso empresas, no saben cómo acceder a este financiamiento. Las razones del problema son varias. Desconocimiento de lo que le interesa al banco, no saber qué producto y servicio se le está solicitando, no presentar el proyecto de la forma coherente y atractiva que se necesita, o no entregar la información financiera propia de manera adecuada. También puede ser referido a no tener la historia que le dé sentido a la solicitud bancaria, o falta de coherencia y visión de futuro de lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr, además de quizás no saber negociar o cotizar en diferentes instituciones. Por esta razón, en City Global han diseñado un programa llamado Smart Banking, orientado a las startups y a las pymes, y cuyo objetivo es preparar a un grupo de empresas para que puedan mejorar su habilidad de relacionamiento con entidades financieras y de esta manera hacer del banco el mejor aliado. En BCI contamos con garantías estatales Fogape y Fogaín. Ponemos a tu disposición los créditos destinados a capital de trabajo con el objetivo de financiar tus necesidades de corto plazo. Conoce más en www.bci.cl.com. Con uno de nuestros grandes partners, como es Chile Global Ventures, trajimos a Craig Mullet, un inversionista ángel que vino a dar una charla de cómo hacer una startup para lograr un éxito y que ese éxito, por supuesto, sea millonario. Conversamos con él sobre financiamiento. Esto fue lo que nos dijo. Cuando yo estaba en Sudáfrica, yo empecé y empecé a comprar una empresa llamada HomeWords y luego empecé a hacer un MBA en Estados Unidos y empecé a hacer acquisiciones para una empresa en los Estados Unidos, comprando diferentes negocios. Y como empecé a enseñar a empresas en cómo comprar empresas, también me dijeron que me gustó el mundo de startup y empecé a invertir en startup y empecé a la empresa de angel investor forum, donde ahora soy el director de la empresa y empecé a invertir en términos de futuros startups. Así que creo que ciertamente los entrepreneurs que he conocido aquí en Chile y en otros países en la región son muy competentes. Siempre tienen muy fuertes backgroundes. Sie han desarrollado muy buenos productos. Creo que a veces el pequeño paso de un paso perdido es que quieren tener un poco de suceso en LATAM y luego estará en Estados Unidos o en Europa. Yo generalmente intento mirar cinco categorías clases. Yo llamo los cinco T's. La primera cosa es el mercado marco. ¿Es es grande suficiente? ¿Puedo crecer? ¿Puedo crecer y dominarse dentro de un nicho, un pequeño parte de este mercado? Y luego crecer incluso más grande y obtener una parte más grande de este mercado? La segunda cosa que veo es la tecnología o el producto. ¿Qué es unico? ¿Qué es defendable? ¿Cómo va a existir en el futuro? ¿Cómo va a existir en el futuro y cómo va a existir en el futuro? La tercera cosa es el equipo. ¿La fundación? ¿Han conocido el negocio? ¿La industria? ¿Han hecho esto antes de alguna forma? ¿Y tienen la experiencia en el equipo que necesitan para poder crecer en el futuro? La fourth T, que ha become increasingly importante para mí, es la tracción. Es la prueba de que el concepto realmente funciona. Revenu o sales, números de usuarios, clientes que les gustan el producto. Real evidencia que este producto es serving un particular necesito en el mercado. Y luego la fifth T es el término. ¿Cuál es la valoración de la empresa? ¿Cuáles son los términos de este particular round? ¿Cuáles son los términos de la visión de la visión de la visión de la empresa? ¿Cuáles son los términos de la visión de la visión de la visión de la visión? Creo que innovación es realmente importante. En evolución hay el concepto de adapt o die, y creo que es exactamente lo mismo en el mundo de la visión. Si no puedes cambiar con los mercados, con lo que los clientes necesitan, con nuevas tecnologías, en tiempo tu empresa se suele difícil existir. Y start-ups, por definición, tendrán a tener una nueva manera de verificarse, una nueva manera de innovar, una nueva manera de pensar, que es oftalmente desafiante para una empresa muy especializada. Sometimes they'll need to buy startups, but sometimes they can partner with startups or use a startup as a supplier to help them grow and to help them innovate. I think it's because there's a lot in a lot of publicity and coverage about how, you know, in the United States it's a big market, but it's also a very, very competitive market. So for a small startup here to try and then penetrate a big market like that is a lot more challenging than entrepreneurs think. Probably in the startup world one of the one of the most important things is to remember that you need sufficient traction and the quote that I would use is adapted from what Jeff Bezos, the founder of Amazon, said that innovation is meaningless without customer adoption, so focus on that. Y después de escuchar esa interesante entrevista que le hicimos a Craig Moulet, estamos de vuelta a nuestro estudio con una de nuestras favoritas, tenemos que decirlo. Es la creadora y líder de Baby Tuto, tiene un montón de fanáticos, acaba de levantar capital para este emprendimiento que se ha internacionalizado, que la verdad es que ya tiene alcances, pero tremendo. Sabemos que ella es parte de uno de nuestros partners en Deor y además súper reconocida por todo el mundo porque todo el mundo te quiere. Daniela Lorca, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, gracias. Oye ya, rápido Baby Tuto, descríbemelo en dos frases para la gente que no creo que no lo conozca, pero para la gente que no lo conoce. Baby Tuto, tienda online líder de productos para bebés que integra el contenido con la venta de productos, desde el embarazo hasta los 5 años. Más de 35.000 productos, más de 300 marcas, más de 300.000 suscriptores. Cuéntame un poco, ustedes acaban de levantar capital, ¿de qué manera lo hicieron? Lo hicimos a través de un crowdfunding, nunca lo habíamos hecho. ¿Qué es un crowdfunding? Es una especie de financiamiento colaborativo, en donde cualquier persona puede invertir. Entonces, alejándonos un poco como del mundo del private equity o de cualquier venture capital o cualquier persona que, fondo de inversión o entidad que quiera invertir, pensamos en las personas. Entonces dijimos, ya que Baby Tuto es B2C y es una marca reconocida y la mayoría de los papás y mamás primerizas nos conocen, de repente nos podría ir bien si es que les pasamos a ellos la oportunidad de invertir. Entonces, como te gustaría ser accionista o parte de esta gran empresa, ya, sí. Y lo hicimos a través de Brota.com. Brota.com. Y les fue súper bien. Les fue súper bien, sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo toma un crowdfunding o cuánto tiempo tienes que estar metido, por ejemplo, en la plataforma Brota? ¿Y qué significa eso para tu empresa también? Ya, son, básicamente el crowdfunding exige que tú financies el 30% del total de la inversión. Porque es mucho más fácil después lograr el 70% restante, ya que ese 30% probablemente viene como de tus más cercanos. Aunque, o sea, si ya tus más cercanos creen en el proyecto y creen en ti y en todo lo que tú estás planteando, es mucho más probable que cualquier persona que no necesariamente te conoce de manera directa pueda invertir contigo. Entonces, ese 30% es el que más cuesta levantar. Porque hay que empezar a moverse como con los conocidos, los amigos, los familiares. ¿Eso lo tienes que levantar solo con financiamiento privado o puedes tú poner plata, por ejemplo, no sé, si el banco te presta plata, poner parte, ya, solo privado? Sí, solo personas, claro. Y en eso, bueno, salieron varias personas como puros jóvenes, en verdad, como personas que decían, creo en el e-commerce, entiendo que esto está recién partiendo, amo Baby Tuto, mi señora compra todo en Baby Tuto, voy. Sí, mucho de eso. Logramos el 30%, eso partió tipo entre octubre, entre septiembre y diciembre, logramos el 30% y ahí se hace visible la campaña. Ahí se abre. Ahí se abre y ahí todos pueden invertir y todo. Y ahí empieza en verdad como la cuenta regresiva, porque es como que se define una cantidad de meses. Y para nosotros fue súper terrible. ¿En tu caso cuántos meses eran? Porque en verdad eran diciembre y febrero, eran tres meses, pero diciembre partimos a mediados de diciembre, entonces tenéis la Pascua y año nuevo. Claro. Enero, muerto. Febrero, muerto. Entonces en verdad lo extendimos hasta abril, porque fueron como dos meses que no consideramos. Y la campaña se acabó, sí, la primera semana de abril. Y logramos financiar 558 millones de pesos. La meta eran 600. O sea, están súper, súper cerca. Estamos súper cerca. Todavía se puede con un link oculto, así que si a alguien le interesa, feliz de recibirlo. ¿Y ahí cómo toma contacto una persona que quiera ser parte contigo? Con directo a Brota, así que en contáctanos. Se pueden poner en contacto con brota.com o conmigo, dani.babytuto.com. Oye, ¿y ahora qué pasa con esa gente? ¿Tiene participación en Babytuto, pero no tiene la misma participación que un venture capital donde en el fondo se quedan con una parte de tu negocio? Aquí son accionistas, pero no tienen una incidencia directa sobre el drama de decisiones. ¿O sí? En verdad es como el 15% de la sociedad. Eso es lo que más o menos estábamos vendiendo y entregando a cambio de acciones. Y que igual sí, igual en el fondo no alcanza a nombrar un director, porque uno nombra director con 16,6%. Ya, o sea, no ha alcanzado a nombrar un director, pero sí tienes tus accionistas a los cuales debes responder. Exactamente. Y en este caso los represento yo. Entonces yo represento a todos estos que quisieron entrar a través de Brota. Entonces para mí es mucho más fácil y yo les doy la cara a ellos. ¿Por qué hicieron esta capitalización o por qué finalmente hacen este crowdfunding? ¿Cuáles son los planes de Babytuto de aquí al corto plazo? Lo hicimos para... Corto, mediano y largo. Sí. Para preguntarte todos los planes. Ya, lo hicimos para consolidar el modelo de negocio. Un poco hoy día lo que está pasando es que los grandes retailers se están sacando los ojos. Los precios están por el suelo. Como en todos los diarios, en todas las noticias salen los malos resultados que ha tenido el retail en este semestre. Y al final los únicos perjudicados son los proveedores que tienen que entregar mejores precios. Y al final un consumidor que se ve agobiado de tanta oferta y que se hace súper difícil como la toma de decisiones. Como ante tanta oferta, ¿qué hago? Es como demasiado. Entonces nosotros nos estamos saliendo un poco ahí para poder potenciar la comunidad, para poder potenciar como los productos recomendados, la inteligencia por detrás que hay entre cuál es el producto que te tengo que recomendar hoy y por qué te sigo recomendando estos otros. Que pueden ser complementarios de la marca, complementarios del segmento, complementarios de la etapa del bebé. Pocando la data. Exactamente. Un poco como potenciando lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es como esta startup chiquitita que maneja muchos datos, que sabe vender online y que puede ser súper atractivo para cualquier empresa corporativa. Grande, digamos, que una eventual fusión o algo así. Sí. Escuchaste de los Corporate Venture Capital. Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Encuentro que es una súper buena modalidad en vez del Venture Capital. Así es. Porque al final como que así sinergia entre un modelo de negocio que es parecido. Lograste la agilidad de la empresa chica. Exacto. Sigue funcionando como isla, los dos se potencian y todos ganan. Lo estábamos hablando de esto en el bloque anterior, los distintos tipos de financiamiento y la importancia también de que acá en Chile se empiece a poner un poquito más robusto el financiamiento que entrega la empresa, por ejemplo, para poder generar procesos de innovación. ¿Dónde la gente encuentra Baby Tuto? Y repitamos la plataforma Brota todo porque se nos acabó el tiempo, Dani. www.babytuto.com. Todas las mamás y papás, bienvenido, primerizo, no primerizo, abuelos, tíos y lo que quieran. Están todos los productos ahí. Es cosa de buscar. Y van a encontrar súper buenas ofertas y productos muy innovadores, marcas que representamos solamente nosotros en Chile. Y para tomar contacto con la plataforma de inversión es www.brota.com. Y ahí se ponen en contacto con cualquiera que diga, contáctanos y nos avisan y bienvenidos a recibirlo. Yo quiero ser accionista de Baby Tuto. Dani Lorca, muchas gracias por venir. Que estés súper bien. Muchas gracias a ustedes. Nosotras vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Estamos de regreso y como ya es habitual, les presentamos las historias de los emprendedores BCI. Historias de éxito y a veces no tanto. Vamos a ver. Bienvenido al Centro de Emprendimiento Nace BCI. Mi nombre es Sebastián O'Ryan y yo soy uno de los socios fundadores de Cowork Latam. ¿Qué es lo que es Cowork Latam? Lo que nosotros hacemos es que articulamos, buscamos, encontramos, diseñamos y construimos oficinas flexibles para empresas de distintos tamaños y distintos lugares. Nosotros partimos hace ya 7 para 8 años, que rápido pasa el tiempo, se pasó. Tocamos cientos de puertas y al final el único que nos escuchó fue el BCI. Lo que hicieron fue confiar en nosotros, nos prestaron dinero para partir nuestro primer espacio, que fue hace ya esos 7 años. Y partimos con nuestro primer lugar. El 60% de los emprendedores que están dentro de Cowork, de los más de 3.000 emprendedores, han hecho negocios entre ellos. Hemos tenido casos infructuosos, en donde no nos fue bien, en donde nos ha complicado las idiosincrasias locales. Pero en otros países, como en Colombia, nos fue espectacular. Hoy día, como este centro nace, centro emprendimiento nace, no hay ninguno. Este es el primero y es realmente como la punta del iceberg que va a revolucionar el mercado. Esto es una sala de reuniones, de estas tenemos más de 8 salas de reuniones, más de 10 salas de reuniones, en donde los emprendedores pueden sentar, reservar y trabajar y presentar su negocio, ya sean nuevos clientes, como a trabajar con sus equipos. Esto es gente que creen en la colaboración, creen en los espacios abiertos, creen que es brutal y es fenomenal para el desarrollo de su negocio estar en contacto entre ellos mismos. No pueden promover el conocimiento de las empresas y los emprendedores si es que están todos aislados cada uno en su cubículo. Ellos también creen en el concepto y en la filosofía y la viven. Hasta aquí este capítulo sobre financiamiento inteligente en nuestro Emprended Show BCI. Recuerda que puedes repasar todos nuestros contenidos a través de las redes sociales de BCI y también en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la próxima semana.